Cuando nos pusimos en este sueño de poder cumplir, al principio se nos parecía algo imposible, pero con la voluntad, con esa decisión y con la gestión, pues hoy las cosas simplemente se hacen realidad. Debo agradecer a todas las instituciones que han colaborado, al Ministerio de Educación, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Señor de Girón, que nos ha apoyado también, pues a la empresa Dunde, que también nos aportó para cumplir este sueño. La verdad nos sumamos y esperamos que el aporte que la entidad pudo dar se pueda ver visibilizada en esta obra que se ha concluido el día de hoy y que están inaugurando. El uno, el recapeo de la cancha en su totalidad, la cubierta en donde está al servicio de nuestra niñez, gracias a la gestión con el Ministerio del Ambiente, se han elaborado unos comedores dignos, los juegos para nuestros niños también, ahí con el apoyo del Ministerio de Educación, y también el piso de caucho. Al principio pensábamos simplemente en un piso sintético, pero ¿por qué no soñar como en las grandes ciudades, que pues prácticamente es mucho más flexible para que nuestros niños no se lastimen? Y hemos hecho también realidad el poder cubrir este espacio, como ustedes pueden ver, con las planchas de policarbonato que hemos podido prácticamente sellar y tener este espacio que no pueda ya ingresar el agua. También gracias a todos los recursos que habíamos ido sumando, hemos podido reconstruir los cuatro arcos. Esto, entre muchas actividades que lo hemos hecho en conjunto con el Comité Central de Padres de Familia. Esto nos va a permitir a nosotros, como distrito, tener mejores condiciones para nuestros estudiantes. Y recuerden ustedes que los espacios donde jueguen los niños que recién comienzan en su carrera educativa, son de mucha importancia para su aprendizaje. Entonces, desde ahí, una felicitación a ustedes, señores padres de familia, compañeros docentes, por este logro alcanzado. Ese agradecimiento sincero a nuestros hermanos migrantes por colaborarnos en el remate virtual, por colaborarnos con los sacos de cemento también para la cancha. También quiero agradecer a todas las personas que donaron sus platos típicos, al señor José Yescas, quien nos apoyó también en el mes de noviembre con un torete que fue rematado en el Cantón Girón. Y prácticamente todos estos recursos fueron sumando y sumando de poquito a poco. Agradecer a las personas que nos donaron también unos animalitos para el remate virtual.